qué tal bienvenida o bienvenido a una nueva actualización de vídeo de este perfil de este canal de youtube y por supuesto esta cuenta de twitter todo junto a la vez todo 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 esa mierda junta tú sabes que actualizó cada semana o cada mes o cada 15 días o cuando me dan ganas de actualizar porque a veces realmente no tengo ganas de hacerlo pero en esta ocasión tenía que hacerlo porque ya había quedado y realmente el tema me apasiona me llama mucho la atención pues finalmente va a ver una película del personaje de un personaje entrañable y muy muy influyente en todo el universo marvel comics finalmente va a tener su película y se estrena en cines mexicanos el 11 de febrero en cines americanos estrenada desde el 10 de febrero y en cines europeos o mejor dicho en españa nada más en españa se estrena el 18 de febrero porque se estrenar casi una semana después mira la verdad es que no me importa y no sé por qué pero yo quiero asumir que es por su punto doblaje de mierda con su acto de obras con su onda vital con su jungla de cristal mamada y media que se inventan esos pendejos puede ser puede ser mi puta idea pero quiero imaginar que es por eso antes de empezar con las pequeñas noticias que tengo que dar acerca de la película que como ya dije se estrenó el 11 de febrero vamos a tocar un poco de la historia de deadpool para empezar quien puta verga mierda es deadpool no sabes quién es deadpool no te preocupes yo te voy a decir quién puta madre es deadpool antes de ser el personaje que todo el mundo ama y adora y que tiene un traje muy parecido al del hombre araña deadpool tuvo el nombre de will wilson era un tipo que era un ex militar primero fue militar y después se hizo mercenario ahí se hizo un muy buen tirador el hijo de puta es muy buen tirador y un combatiente cuerpo a cuerpo excepcional pero que después se enteró que tenía cáncer tenía el cáncer terminado en varias partes de varios órganos de su cuerpo y como última alternativa se sometió a un experimento llamado el proyecto x si te suena es porque es el mismo proyecto en el cual google o guepardo o lo ves no como los putos españoles dicen obtuvo las garras de adamante y también más fuerza de la que ha tenido pues con deadpool lo que hicieron es que le dieron una capacidad de regeneración regeneración perdón regeneración regeneración mucho más cabrona que la que tiene google mucho más verga es virtualmente imposible matar este personaje al grado de que puedes cortar su cabeza y ni con eso se muere el hijo de puta ni con eso se muere el cabón el proyecto x también le dio gran fuerza y una agilidad superior a la del humano promedio de por si el tipo ya era muy bueno peleando con el proyecto que se hizo más verga todavía desgraciadamente alteró tanto su mente como su cara y es por eso que está súper puteado y por eso ocupa siempre tener la máscara para no asustar a los niños en la calle pero el humor negro siempre lo ha caracterizado y siempre lo va a caracterizar anteriormente este es un dato aparte de este es un pinche dato aparte de lo de lo que es la este la historia del personaje ya ha habido una película en la que aparece y es la producción del año 2009 x-men origines bulberín que realmente fue una película que pasó sin pena ni gloria no es buena pero tampoco no es mala es entretenida es como es como hacerte una chaqueta no estás cogiendo y no es divertido pero pero funciona en el momento funciona funciona eso fue en orígenes de bulberín del año 2009 y ahí vimos a lo que fue en la primera aparición cinematográfica de deadpool que desgraciadamente no era nada que ver con lo que es petul en el cómic no es absolutamente nada igualito nada 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 y parece que fox la casa productora que hizo esa película y que también está a cargo de esta nueva película quiere quitarse la espinita de esa mala mala reputación que se forjaron haciendo un deadpool tan malo ahora va a haber un pinche deadpool más apegado a los cómics y que va a tener una característica muy padre demasiado padre diría yo que es típica de los cómics de este personaje él tiene mucho interactuar con el lector él hace comentarios como si él supiera que está en un cómic y va a tener esa misma característica en pantalla grande se llama romper la cuarta pared del cine va a hacer comentarios para con nosotros como si él fuera consciente de que está dentro de una película va a ser interactuar con el espectador y va a ser algo muy padre realmente es una característica de deadpool que si eres entendido del cómic te llamará mucho la atención y obviamente toda la crudeza todo el gore todo el humor negro y todo el puterío que tú quieras ver lo vas a tener en esta película realmente es una película que va a ser para mayores de 18 años entonces va a ser obligatorio al menos en cines mexicanos que presentes tu identificación oficial que te acredita con una persona mayor de 18 años para poder verla sé que es una cagada y sé que va a haber muchos niños desilusionados pero no se preocupen que para eso está internet si ya pueden ver tetas y ya pueden ver panuchas que no puedan ver la película de deadpool por internet por favor por favor no se pongan nenas el actor royal reynolds es curiosamente el mismo que hizo a deadpool en la película del año 2009 de x-men orígenes de wolverine y repite una vez más como el actor que interpreta a deadpool en esta película ese tipo es una chingonería y realmente pese a que he tenido películas muy malas como esa y lo que fue grislander del año 2011 viene con todas las pilas recargadas y realmente se ha ganado el pulso el título de ser el portador del traje de deadpool finalmente lo vamos a poder ver y él también se va a sentir así que orgasmeado cabrón porque no todos los días interpretas a uno de los personajes claves de todo un universo de cómics y cinematográfico también sin más que agregar espero que te haya gustado este pequeño vídeo informativo si no has visto el traje de esta película te lo voy a dejar aquí abajo para que lo puedas checar para que lo puedas ver y si no conoces al personaje indagues un poco de él si quieres que te recomienda un cómic de este personaje que te va a agradar mucho te recomiendo mucho de tu mata el universo marvel en la que vemos este tipo de traje escarlata acabando con prácticamente todos los superhéroes uno por uno cortándoles la cabeza a casi todos muy muy entretenido y una lectura muy padre si es que te quieres uniscuir un poco en este universo de cómics te voy a dejar ese traje como te había dicho y también te voy a dejar uno de la nueva película de x-men que se llama x-men apocalipsis o como a mí me gusta llamarlo la era de apocalipsis que suena más verga la neta suena más perdón así esa película es la continuación de la película de x-men días del futuro pasado que vimos hace aproximadamente dos años y finalmente va atraemos obviamente al personaje de apocalipsis que si bien está un poquillo criticado por ahí por el traje y la voz mierdificada que tiene promete ser una muy buena película hay varias películas que vamos a estar tratando pero la primera era obligatoria era una cita obligada ya posteriormente vamos a tener este la reviva acerca de esta película que pareció que nos gustó que nos gustó que nos hubiera agradado más pero eso ya va a ser previo a lo que es el estreno posterior al estreno todo dependiendo que cuando la vea yo obviamente espero que te haya agradado el vídeo si ya te ha agradado pues tú sabes déjame una manita arriba si no te ha agradado pues chingas a tu puta madre no importa me va de verga nos vemos en el próximo vídeo y de corazón te mando besitos en el culito hasta la próxima